Te invitamos a vivir con nosotros aventuras llenas de alegría. Volá con tu imaginación al mundo de las niñas y los niños. Vení con tus amigos a divertirte y aprender. Niños Cama de Acción, el programa hecho por niños y niñas para la niñez nicaragüense. Muy pronto, solo por VozTV, el canal del orgullo nicaragüense.